El amor, y no de nada más Y en la vida de mí, mi amor 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 Y levanta mis manos En mí, me mereciste Como yo te he dejo En mí, me mereciste Y cuando ya no te En la vida de mí, mi amor Y 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 en la vida de mí, mi amor Amó el cuerpo de Dios, y no te marabasás. Y en el día de mi, tu y tu, 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 tu. Amén. 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 Amén.